No importa, ahí están llevándose el equipo de la planta de Durmani, la que nos puso a bailar el cuarentón, dama. Maldito, el frente de Ana Clara, la niña de esta, Marley, el moni. El Marzi cargando la planta hoy, Don Mane, Bacano, caminando y meando. Maldito, Doña Marta, el Luise jugando. Marta, apartamento de Jorge. Mi enfrente de la casa. El caserón de Juanchi. Nuestro sueño adorado. Toda la casa. Los niños sacando el resto de música. El moni, allá atrás el moni. Toteando la vaina. Moni. Ya va el moni, nene. Quítate más para acá. Allá viene el moni. El moni. La casa niña de esa. Comana Clara. Allá van Andito. Montan la burra. Hay más. Ya va el moni. Toda la casa de Juanchi Esta es la terraza que vamos a transformar Papi Una de las ventanas Marti entrando Marti La niña Mari va pasando Sonia Mari Para Venezuela Todavia no Las bolsas de galletas Vendé como Ana Clara Allá está como Ana Clara Las galletas Que son mas sabrosas Ahí viene Marti Con los cajones Hola Marti Ahí la pipa Marti Gira la espaldota No lo he descansado La casa como quedo El sillaterio Los cajones Repito a hacer Marti con los cajones Adiós Marti Perdón Mira el barrio de Marti Mira ahí viene Marti Míralo dama Don Marcimio Hola El señor Marcimio Qué chévere Qué chévere Es cuando Ay cabrón del señor Mane Dama Míralo Allá va Cansado Ratonado Allá va el Marti Ahí lo vemos Ahí viene Juanchi Ve la Juanchi 74 Ya va Juanchi Vamos Juanchi Ahí viene Juanchi Ahí viene Juanchi Venga la Juanchi Eh Ahí va Con los cajones Con los cajones El cuarto del añejo La cama de Andrea Muy bonita Yenemane Yenemane Yenemane